Dale. Ya. Habíamos ido a pasar el día en la playa y ella me dijo que lo cuidara hasta que ya lo viniera a buscar. Y yo le dije, ay, yo encantada la vida. Mientras que más bendecía a mí, creo que me dejaran a Mike. Cuando lo vino a buscar, que era bastante más tarde de lo que ella había dicho, pero a mí no me importaba. Yo cuanto más tardara, mejor. Y el niño se puso a llorar y no, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Yo quiero quedarme con mamita. No. Y usted se calle y viene conmigo y me dio dos o tres gritos, pero él siguió y siguió. Michael, cállate la boca, vamos para acá. Y me lo cogió por el brazo y casi no lo arrastró, pero lo llevaba forzado a la máquina unos cuantos pasos. Cuando llegó a la máquina, él no quería entrar y ella lo presionó y lo presionó hasta que le dijo, quédese tranquilo y quédese. Una partida de cosas y con una cara y un rostro lleno de amargura. Un niño que era lo único que quería era, yo le decía, yo te llevo, lo llevo más tarde, en cuanto él quiera este. Yo te lo llevo. No, 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 de ninguna manera. Él viene conmigo y lo metió a la cañona en la máquina, pero claro, el bracito del niño era un brazo muy delicado. Él la lavaba por un lado y ella lavaba por otro. Lo estaban lastimando. Y él decía, mami, que me duele, mami. Siguió, se lo llevó a la cañona. A mí no me dijo ni una palabra, pero bueno, Dios lo vio. ¡Gracias!